Hey que pasa chavales, el día de hoy os voy a enseñar una configuración que tenéis que probar para así poder jugar con un mejor rendimiento en vuestros juegos y aparte de eso evitar el input lag ya que mucha gente haya activado esta opción así que os aconsejo bastante que veáis el vídeo hasta el final para no perderos nada quiero que me dejéis en los comentarios a cuántos FPS jugáis ahora mismo y aparte de eso os traigo una sorpresa que os va a venir muy bien a muchos de vosotros así que vamos para allá antes de nada quiero deciros que estoy haciendo optimizaciones para la gente que haga los siguientes pasos y si tú quieres que te ayude a optimizar tu PC mira esto porque te va a interesar seguramente tenéis dos maneras para conseguir que os optimice vuestro PC y así que os vaya mucho mejor luego de esto os enseñaré las reseñas que he dejado a la gente cuando les he optimizado el PC el primero sería que uséis mi código parcero en la tienda, grabéis un vídeo comprando algo y que lo envíéis por mi Discord en la sección de código parcero así como estáis viendo ahora mismo en pantalla hay mucha gente que ya lo ha hecho y les ha ido muy muy bien cuando les he optimizado el PC aquí estarían las reseñas que me ha dejado la gente cuando les he optimizado el PC y sinceramente agradezco mucho esto ya que todo esto ha salido muy bien y la otra manera en la que puedo optimizar tu PC es si te haces miembro del canal una vez que te hagas miembro del canal tienes a mi Discord, me vais a esquiar, eres un miembro y voy a optimizar tu PC, todas estas optimizaciones las estoy haciendo en directo en mi canal de YouTube o sea aquí mismo así que si no quieres perderte las optimizaciones y que yo te ayude activa las notificaciones de mi canal y las de los directos para no perderte y estar atento así que dicho todo esto aquí esperas y haz dos pasos para así ayudarte a optimizar tu PC comencemos con el vídeo vale para empezar vamos a empezar con Discord ya que es una aplicación que muchos de nosotros usamos a día de hoy y quiero que sepáis que hay una configuración que os va a ayudar bastante a la hora de jugar ya que vamos a estar deshabilitando muchas cosas de Discord ya que mucha gente usa esto y lo usa a la vez que está jugando y que si no tienes estas opciones desactivadas te van a quitar rendimiento a la hora de jugar entonces os voy a enseñar cuáles son cómo lo tenéis que tener y a partir de eso también os voy a dar un par de trucos que tenéis que hacer para que el precio vaya mucho mejor vale la primera opción a la que tenemos que ir será a accesibilidad vamos a bajar un poco y luego de eso vamos a irnos a donde pone activar movimiento reducido si lo tenemos desactivado tenemos que activarlo y está desde abajo que es la de reproducir GIF automáticamente cuando Discord esté en primer plano lo desactivamos y reducir emojis animados también lo desactivamos en pegatinas que está un poquito debajo vamos a tener que darle a movimiento a interactuar ya que siempre va a estar en la primera opción que es la de movimiento siempre la cambiamos a la segunda y ya estaría lo siguiente será irnos a voz y vídeo y esto os aseguro que muchos de vosotros lo tenéis activado si nunca lo habéis hecho os recomiendo que lo hagáis y que tengáis esto muy en cuidado vamos a deshabilitar la primera opción que es la del codec de vídeo OpenH264 que tiene algo que ver con la aceleración de hardware que también tenemos que desactivar posteriormente así que si no habéis deshabilitado esta opción os recomiendo que la deshabilitéis porque os va a ayudar mucho cuando se desactive esta opción también se va a desactivar la de abajo así que luego de esto también tendréis que iniciar el Discord así que por eso tampoco os preocupéis y ya por último será la de cancelación de Echo que también la tenemos que deshabilitar porque nos vendrá activada seguramente si no la hemos desactivado anteriormente algo que recomiendo bastante también es que en notificaciones desactivéis las notificaciones de escritorio y en el caso de que tengáis muchos por así decirlo, muchos grupos en los que estéis metidos que los silenciéis y que aparte de eso si no os interesan que os salgáis más que nada porque eso está todo rato ejecutándose en segundo plano y quieras o no vas a perder el rendimiento y lo vas a notar mucho más si tienes un PC con mejores recursos lo siguiente vamos a irnos a avanzado y esto es algo que he hecho en varios vídeos y que seguramente muchos de vosotros os va a servir y es el modo avanzado en el que tenemos habilitados esta pestañita que es la de aceleración por hardware que os recomiendo que la deshabilitéis y una vez que lo hagáis seguramente se os reinicie el Discord ya que esto como bien dice aquí activa la aceleración por hardware que utiliza la GPU para que Discord funcione con una mayor fluidez y a muchos de nosotros eso no nos importa ya que Discord en sí solo es para hablar y no necesita nada más entonces y aquí mismo como vemos nos dice que si notamos que tenemos una bajada de FPS por así lo de fotogramas que la desactivemos entonces es muy muy importante que esta opción la tengáis deshabilitada que de hecho en muchos vídeos os digo que la deshabilitéis porque va a venir muy muy bien y ya por último en overlay del juego tenemos que deshabilitarla que es esta de aquí que va a venir habilitada la deshabilitamos y esto es cuando estemos jugando dentro de un juego os salga por aquí arriba a la izquierda vuestro nombre, el nombre de con quien estéis jugando y esto obviamente no nos interesa tampoco, tampoco nos hace falta así que os recomiendo bastante que la deshabilitéis y luego de esto tendréis que reiniciar el Discord para que los cambios surjan y ya estaría prácticamente lo siguiente y es algo que mucha gente no lo hace es limpiar vuestro Discord lo único que tenéis que hacer para limpiar vuestro disco y así tenerlo más limpio de hecho os recomiendo que no lo tengáis como yo lo tengo ahora mismo pero este es un HDD, o sea que no importa mucho que lo tenga así en rojo ya que tengo muchos vídeos y demás así que este es un disco aparte que no me hace falta, el disco principal donde tenéis este operativo os recomiendo bastante que lo tengáis siempre en azul que no lo tengáis lleno ya que esto luego os perjudica a la hora de abrir las cosas y que os vaya más petado al PC le damos a limpiar disco y luego de esto os va a salir esta pestañita dependiendo de cuántas cosas tengáis, cuánta basura en el PC que tengáis va a tardar más o menos seleccionáis todas estas, le dais a ok le damos a borrar archivos va a tardar un poquillo y eso ya depende de vuestro PC y de las cosas que tenga que por si decirlo eliminar y luego de esto ya estaría así que esto es algo que a lo mejor a mucha gente no lo hace y yo he visto cuando estoy optimizando los PCs de la gente que mucha gente tiene muchas cosas en el PC y esto por ejemplo lo tiene lleno y no recomiendo que lo tengáis lleno lo siguiente sería irnos a Tools donde pone desflamentar nuestro disco os recomiendo bastante que desflamentéis y optimicéis vuestro disco LC que es el principal donde tenéis el sistema operativo y donde se os guardan la gran mayoría de cosas como por ejemplo los juegos y lo siguiente en el caso de que queráis hacer un pequeño chequeo de si tenéis algún fallo en el disco y demás podéis hacerlo desde aquí le dais a chequear le dais a esta opción y ya os saldrán los resultados en mi caso yo siempre que lo hago me dice que no tengo ningún problema así que por esto no me preocupo pero si vosotros creéis que a lo mejor tenéis algún problema echadlo un vistazo que seguramente tengáis que hacer estos son los tips que os aconsejo que hagáis en vuestro PC para que os vaya mucho mejor ya que hay mucha gente que no tiene estas cosas en cuenta y son cosas muy muy básicas así que yo recomiendo bastante que lo hagáis y si podéis hacerlo cada semana mucho mejor y aparte de eso recomiendo bastante de que tengáis aquí por ejemplo en el inicio cuando se os enciende el PC que se os inicie las cosas necesarias si son cosas innecesarias que deshabilitarlas para que así se inicie más rápido vuestro ordenador y no tengáis ningún tipo de problema ya que cuantas más cosas tengáis abiertas más y más las vais a tener mayor bajada de rendimiento vais a tener en los juegos son muchas cosas a tener en cuenta y cuantas menos cosas necesitaréis en vuestro PC también eso tenerlo muy en cuenta yo ahora mismo tengo 28 procesos en segundo plano y ahora mismo tengo en la CPU tengo 77 procesos y eso teniendo en cuenta que tengo muchas cosas abiertas ahora mismo bueno dentro de lo que cabe si no tuvieran nada abierto tendría 40 y pico de procesos que voy a subir un vídeo al canal en el que os voy a mostrar que este operativo estoy usando ahora mismo y por qué me he cambiado así que estar atentos suscribiros porque os voy a traer muchos más vídeos al canal os van a interesar así que ya sabéis estar atentos suscribiros y ya nos vemos en el siguiente vídeo comentarme a cuantos FPS jugáis y dejarme que problema tenéis para así echaros una mano ya sabéis que voy a estar optimizando para hacer de suscriptores así que hacer los pasos para así tener una optimización mía así que dicho todo eso nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chavales adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!